¡Hagan esto dice! ¡Hagan esto dice! La cumbia la baila, la bailan con los sonidos Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Porque la cumbia la baila, la bailan con los sonidos Porque la cumbia la bailan, la bailan con los sonidos La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York En San José, California En el estado de Georgia La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York En San José, California En el estado de Georgia ¡Hagan esto dice! 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 Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Porque la cumbia la bailan, la bailan con los sonidos Porque la cumbia la bailan, la bailan con los sonidos La bailan allá en Chicago, la bailan de Nueva York En San José, California En el estado de Georgia La bailan allá en Chicago, la bailan de Nueva York En San José, California En el estado de Georgia ¡Hagan esto dice! 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 ¡Hagan esto dice!